Altamente recomendado, asesoría personalizada, esta mujer hace maravillas. Hola amigos, una mañana fría, pero eso no es impedimento porque siempre les traigo invitados para todos ustedes, invitados de honor que calidecen esta mañana. Así usted que está en su camito desayunando con la familia, vamos a estar hoy hablando de fajas y estoy en las instalaciones del almacén de fajas y jeans Equilibrium con su propietaria Olga Barrios. Olga, bienvenida a Chicago Latino TV. Muy buen día. Te cuento que ese color te queda espléndido. Muchísimas gracias. Brillas con luz propia. Gracias. Tal como brilla este almacén. Olga, vamos a hablar entonces hoy de fajas. Hay una creencia y es que las personas creen, valga la redundancia, que las fajas solamente sirven para estilizar la figura, alzar el derrier, pero además también tienen unas funciones medicinales y se les ha llamado fajas medicinales. Por ejemplo, yo tengo una postura pésima y yo necesito un corrector de postura, pero a la vez que si me puede estilizar la figura sería fenomenal. Sería paquete completo. Sí, eso. Claro que sí, tenemos fajas medicinales. En este caso nuestros modelos lucen dos de nuestros mejores estilos. ¿A qué se refiere esto? Son fajas que te dan control de espalda, corrigiendo tu postura. Puede ser versión corta o versión larga. Esta de versión larga no solo te ofrece la corrección de tu postura y moliamiento de tu cintura y aplana tu vientre, cosa que para las mujeres es mucho mejor porque cumples varias funciones en un solo producto. Son fajas que no solo se deben usar cuando tú tienes una dolencia. Debes usarla para prevenir en los años las dolencias de la espalda. Si tienes un trabajo muy pesado, tienes que levantar muchas cosas o simplemente estás en posiciones muy incómodas durante todo un día, ocho horas de trabajo, es muy importante que protejas tu espalda y aquí tenemos el producto para ti. Y recuerda que si mencionas este programa te daremos el 15% de descuento en nuestra tienda. Así que a llamar. Bueno, me surge otra pregunta para finalizar. Cuando las mujeres dan a luz, ya tienen a su bebé, ¿estas fajas también pueden ayudarle? Claro que sí, en especial la versión larga. Recuerda que ese tipo de faja debe ser una faja completa que cubra tu vientre y debes de tener muy claro si fue parto natural y cesárea, pero eso aquí te ayudamos a escogerlo. Así es, porque hay para todas las tallas, así que recuerde llamar 15% de descuento si dicen que vieron el comercial aquí en Chicago Latino TV, así que llame para que obtenga su 15% de descuento. Recuerda, en la parte inferior aparecen todos los datos o detalles del almacén. Nos vemos el próximo sábado. Altamente recomendado. Asesoría personalizada. Esta mujer hace maravillas. 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 Esta mujer hace maravillas.